Dejarse crecer el cabello y tenerlo largo no es tarea fácil Y quien piense lo contrario es porque nunca se ha dejado crecer el cabello O porque nunca ha visto mis videos relacionados sobre el cabello largo Y una de las cosas más difíciles al momento de dejarnos crecer nuestro cabello Es sin duda tomar la decisión Hola que tal yo soy JM Montaño Y como estas muchachón el día de hoy yo estoy muy feliz y muy contento La verdad de poder estar este video que me emociona demasiado La verdad hablarles sobre el cabello es algo que se ha vuelto una obsesión para mi Y algo que me encanta hablarles a ustedes y más sobre el crecimiento del cabello Para las personas que se lo quieren dejar largo Porque muchos de los comentarios que recibes danos más consejos sobre cabello largo Dinos como lo hiciste, dinos que está pasando, dinos como cuidarlo Dinos todos los procesos que pasas al momento de dejarlo crecer Por eso el día de hoy les estoy haciendo este video Y mi muchachón si es la primera vez que caes en esta serie de videos De cuidado personal, cuidado de estilo, del cabello, de imagen Yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenidos sobre todo eso que tú necesitas saber Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas Y muy importante también activa esa campanita de notificaciones También recuerda que tengo redes sociales y sobre todo tengo Instagram Que es mi red social favorita donde a través de mi Instagram Story Estoy en contacto con ustedes constantemente Y mi muchachón estoy estrenando sección para todas aquellas personas que quieren tener El cabello largo y que están dejándolo crecer por primera vez O que están pensando en dejarlo crecer por primera vez Los estaré guiando durante todo este proceso Hasta que obtengan el largo que ustedes deseen Y esta es la sección de cómo tener el cabello largo Y en esta ocasión les hablaré de la decisión Tomar la decisión es el primer paso para tener el cabello largo Y creo que eso es más que obvio Y aunque pareciera solamente cuestión de decir me lo dejo largo y ya No es tan fácil como parece Detrás de la decisión de dejarnos crecer el cabello Existen muchas dudas y muchas preguntas Entre ellas, ¿se me verá bien? Y si no me gusta, ¿cuánto tiempo voy a tardar en tenerlo largo? ¿Cómo se cuida el cabello largo? ¿Cómo se peina el cabello largo? ¿Con qué shampoo se lava el cabello largo? ¿Y acaso se lava todos los días? Estas y muchas más preguntas suceden en el proceso En que decidimos dejarnos crecer el cabello En mi caso, la duda que me surgió fue ¿Cuánto tiempo voy a tardar en tener el cabello largo? Yo antes de dejar crecer mi cabello Creía y sentía que mi cabello crecía demasiado rápido Incluso fui tan ingenuo Que llegué a pensar que en solo 6 meses Iba a tener el largo que tengo ahorita Vaya decepción que me llevé cuando llegaron esos 6 meses Cuando pasaron los 6 meses Y me di cuenta que no tenía ni la mitad de lo largo que yo lo quería También llegué a pensar ¿Qué pasa si no me gusta? ¿Qué pasa si no me veo bien con el cabello largo? Y todas esas preguntas tienen solución Si no te gusta el cabello largo Simple y sencillamente te lo cortas y ya terminaste con todo Pero eso es después de ver todos mis videos relacionados con el cabello largo Porque la etapa incómoda es la más peligrosa de todas Entonces, estamos en la decisión ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Pensamos en los pros y los contras Y todas las demás ideas y dudas que nos puedan surgir Pero en todo ese proceso entre dudas y preguntas Ya casi llega el momento en que debemos de volver a cortarnos nuestro cabello Porque quizás ya pasó un mes desde que empezamos a preguntarnos si dejarnos el cabello largo o no Entonces sí, ya llegó el momento de tomar la decisión de si dejarlo largo o no Digamos que decidiste no hacerlo, no dejarte crecer el cabello La idea de tener el cabello largo va a estar siempre presente incluso en tu inconsciente La duda del que hubiera pasado, como lo hubieras tenido Y la experiencia sobre todo de tener el cabello largo Después de todo esto volverás a hacerte las mismas preguntas que te hiciste en un inicio Para saber si tomarás la decisión de dejártelo crecer en un futuro Pero si decidiste no dejarlo crecer por el momento, no tardes demasiado Porque quizás después ya no tengas cabello para dejarlo largo Pero si decidiste dejarlo crecer, bienvenido a tu tortura El primero y segundo mes estarás emocionado por ya tener el cabello largo Se lo vas a comentar a todo el mundo A todo el mundo le vas a decir, me estoy dejando crecer el cabello Voy a tener el cabello largo, quiero el cabello largo Y es ahí donde empezarán las opiniones divididas Que si te queda bien, que no te queda bien Por qué lo haces y demás comentarios En el tercer mes comienzas a notar el crecimiento de tu cabello Ya está más largo, pero comienza la ansiedad por querer cortarlo El primer mes fue relativamente fácil ignorar el cortar tu cabello Por la emoción de dejarlo crecer El segundo mes sientes la necesidad de ir corriendo con el barbero Pero el tercer mes es cuando más te urge Y cuando más sientes que necesitas un corte de cabello Y es aquí donde te replanteas todas tus dudas y preguntas de un inicio Y digamos que pasas por una segunda etapa de la decisión Pero esta segunda etapa de la decisión es sencilla Porque aún tienes en ti esa primera emoción de dejar crecer el cabello Es solo una pequeña crisis y dudas del cabello largo Comienzas a pensar que ya llevas tres meses dejándolo crecer Que de seguro no falta mucho para tenerlo largo Así que más aguantarse un poco, dejarlo crecer Y no cortarlo por el momento Digamos que te estás auto engañando Porque muy dentro de ti sabes que no falta poco para tenerlo como tú lo deseas Pero así lo quieres creer que solamente es cuestión de dos o tres meses más Para tenerlo lo largo que siempre lo has querido Pero yo estoy aquí para guiarte y decirte la verdad Y no es así Pero está bien, está bien Tú sigue positivo Y pensando que falta poco Solo para superar esta pequeña crisis de la segunda etapa de la decisión Porque déjame decirte que necesitarás más fuerza de voluntad Para las próximas etapas que siguen Entonces superaste esta segunda etapa de la decisión No te cortas el cabello y seguimos con este proceso de dejarlo crecer Y ya para estas fechas vamos por el cuarto mes Y en ese cuarto mes viene un momento de emoción Pero también un momento de duda Porque en este mes es el momento en que debemos de ir a cortarnos las puntas de nuestro cabello Y también comenzar a darle dirección y estilo a nuestro peinado Estás emocionado porque lo vas a cortar y porque visitarás al barbero después de varios meses de no asistir con él Y sobre todo tendrás un corte fresco que te hará sentir mejor Pero al mismo tiempo no quedrás cortar tu cabello Porque pensarás en todo el difícil proceso que has estado viviendo y pasando para tenerlo un poco Solo un poco largo Y sentirás que cortar tu cabello es retrasar el proceso de crecimiento Y si te faltaban solo 3 meses para tener el largo que tú querías Ahora te van a hacer falta 6 meses como mínimo Y todo por culpa de ese despunte que le vas a hacer en este cuarto mes Entonces vuelven las dudas y las preguntas Pero ahora en esta ocasión es para saber si cortarás las puntas de tu cabello O lo dejarás crecer a lo salvaje Y viene otro momento de decisión Pero este es más sencillo, simple y mucho menos complicado Digamos que aquí no hay riesgos Pero decidiste no cortarlo, dejarlo crecer a lo salvaje Pero empiezas a notar que tu cabello se ve feo Las puntas ya empiezan a verse secas, abiertas, maltratadas Y traes una maraña completa en la cabeza Al no haber cortado las puntas de tu cabello en el cuarto mes Lo único que hizo fue acelerar el proceso de la siguiente etapa que vas a estar viviendo Que es la temida y odiada etapa incómoda Comienzas a tener el inicio, el principio La punta del iceberg de la etapa incómoda Pero si tu caso fue que decidiste cortar las puntas de tu cabello Esa es otra historia En el principio sentirás que quedó un poco corto Pero por lo menos ya puedes peinarlo, arreglarlo y se ve muchísimo mejor Entonces te sientes un tanto motivado por ese lado Y no hay mayores riesgos de los cuales hay que preocuparnos Decides esperar y te das cuenta que tu cabello sigue creciendo Para el quinto mes ya está más largo Este último mes lo pasaste sin mayores complicaciones Porque pudiste peinarlo, arreglarlo Y hacer todo lo que querías con tu cabello sin mayores problemas Pero del quinto al sexto mes Sientes que no ha crecido nada Y comienzas a tener los inicios Las dudas y crisis de la etapa incómoda Y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado y te haya servido este video Si es que estás pensando en dejarte crecer el cabello Este solamente es un tema que vamos a ir deshebrando poco a poquito El tema de dejarnos crecer el cabello En base a mi experiencia y también a experiencias de otras personas Que he ido conociendo que se han dejado crecer el cabello Mi barbero es uno de ellos de los que ha tenido el cabello largo Y no ha podido tenerlo largo porque dice que se desespera Pero la verdad que quiero acompañarlos Ayudarlos a todos ustedes para que así sepan Que es lo que van a estar esperando Que es lo que van a estar viviendo Por ejemplo en este primer punto Este primer video, este primer capítulo Si así lo quieren ver De esta serie de videos que voy a estar haciendo para ustedes De como tener el cabello largo La decisión es algo muy importante Y como se dieron cuenta La decisión no solamente es la primera parte En donde decidimos en un principio dejarnos crecer el cabello Sino que durante el proceso de dejarnos crecer el cabello Volvemos a tener y vivir diferentes momentos de decisión De dejarnos crecer el cabello De cortarnos el cabello De no cortarnos el cabello De dejarlo crecer más largo Tenemos muchos momentos de decisiones importantes Durante nuestro proceso de dejarlo crecer Por eso es que este primer video Lo creí muy importante Hablar desde el punto de vista De la decisión Desde esa primera pregunta Desde ese primer momento Que nos planteamos Si lo debemos dejar crecer Si debemos de tener el cabello largo Si queremos tener el cabello largo Y todas las preguntas que nos han ido surgiendo Quiero que me dejes acá abajo en los comentarios muchachón Si tú te estás dejando crecer el cabello O si en algún momento te lo dejaste crecer Has pasado por estas etapas O has sentido identificado con alguna de ellas Déjame acá abajo en los comentarios O si me faltó algún momento crítico Importante En este proceso de dejarnos crecer el cabello En la decisión En los primeros meses En las primeras etapas de nuestro cabello Déjame acá abajo en los comentarios Para yo poder leerlos Retroalimentarme Y poder crear otro video También para ustedes Con sus propios comentarios Así que déjalo acá abajo Todo, todo, todo lo que tú hayas vivido Si te has dejado crecer el cabello En algún momento Recuerda muchachón Que si te gustó este video Ya sabes que hacer Dale like Para yo saber que esta serie de videos De cómo dejarte crecer el cabello Te gusta Y quisieras tener más videos Sobre el crecimiento del cabello Yo siga con esta serie de videos Donde yo te hable Sobre los diferentes puntos Etapas Que vas a estar viviendo En base a mi experiencia De casi tres años Ya con el cabello largo Así que dale like a este video Compártelo en todas tus redes sociales Y también no olvides suscribirte A este canal Si es la primera vez que ves uno de mis videos Y si quieres ser parte Del ejército de muchachones De hueso colorado Solamente tienes que activar Esa campanita de notificaciones Dale click en este momento Para que cuando yo suba un video Seas de los primeros en recibir la notificación Deslizarla Y es muy importante Venir a verla Dale like y comentar Y ser de los primeros muchachones En ver mi video Recuerda también que tengo redes sociales Que te las dejo todas Aquí abajo en la descripción Tengo Twitter, Facebook e Instagram Pero en esta ocasión Sígueme en mi red social favorita Que es Instagram Ahí es donde estoy en mayor contacto Con ustedes a través de Instagram Mis Instagram Stories A través de mis fotografías Donde ustedes me dan like Me comentan Siempre estoy respondiendo en los comentarios O dándoles corazones A sus comentarios Así que ve y sígueme Ahorita mismo en Instagram Pasa, inspirate en mi outfit En mi look Y como estoy llevando mi cabello En ese momento Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video ¡Bla!